Otra noche de ron Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, es fina la muchacha Lo invita a vacilar cuando está sola en casa Sabes lo que pasa, no pide perdón Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, es fina la muchacha Lo invita a vacilar cuando está sola en casa Sabes lo que pasa Dime cómo te sientes Que esta noche lo vamos a hacer hasta el amanecer Si no te da lo que tú quieres Hoy te vengo a complacer, tú sabes cómo es Dime cómo te sientes Que esta noche lo vamos a hacer hasta el amanecer Dime lo que prefieres Porque hoy te vengo a complacer, tú sabes cómo es Ella es una diva y conmigo se va Sabes bien qué pasará Cuando ella sale a pasear Cargada sale de maldad La noche acaba, empieza Después de un par de copas nos vamos a otro lugar Solo quiero una noche más Para poder entretenerse y poder olvidar Al hombre que le hizo mal Cambió su forma de actuar Su movimiento sensual me da más que una señal Y ella empieza a provocarme Aquí no puedo ilusionarme Y aquí no puedo enamorarme Y no es porque yo sea un cobarde Y ella empieza a provocarme Aquí no puedo ilusionarme Y aquí no puedo enamorarme Y no es porque yo sea un cobarde Esta noche de ron Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, espina la muchacha Te invito a vacilar cuando está sola en casa Sabe lo que pasa Y no pide perdón Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, espina la muchacha Te invito a vacilar cuando está sola en casa Sabe lo que pasa Y yo sé que estás pensando en esos recuerdos que vivimos ayer Mujer, mujer, y aún sientes mis manos rozando en toda tu piel Y sé que estás pensando en esos recuerdos que vivimos ayer Mujer, y aún sientes mis manos rozando en toda tu piel Yo sé que estás pensando en esos recuerdos que vivimos ayer Mujer, y aún sientes mis manos rozando en toda tu piel Y sé que estás pensando en esos recuerdos que vivimos ayer Mujer, y aún sientes mis manos rozando en toda tu piel Mujer, y aún sientes mis manos rozando en toda tu piel Mira cómo es Y dale en roll, aprende Que esta noche lo vamos a hacer hasta el amanecer Dale en roll, aprende Porque hoy te vengo a complacer Tú sabes cómo es Otra noche de Ron Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, espina la muchacha Te invito a vacilar cuando está sola en casa Sabe lo que pasa Y no pide perdón Ella sale al party nuevo se emborracha No vive de amor, espina la muchacha Te invito a vacilar cuando está sola En casa sabe lo que pasa